Me llamo Luis Manuel Balbuena Bocanegra y yo voy a votar por Pancho Domínguez porque es un hombre comprobado resultados. Cuando fue líder de la Unión Ganadera en Querétaro vimos que hizo mucho por los ganaderos del Estado de Querétaro, así como también de alguna manera cuando fue diputado federal, que fue electo por el segundo Distrito Federal Electoral, que comprendía San Juan del Río, el Marqués, Humilpan y Corregidora, también dio buenos resultados como diputado y le hizo llegar al Estado de Querétaro. Hubo bastantes recursos que le aportaron mucho al Estado siendo gobernador Paco Garrido y gracias a él tuvimos ese impulso a los querétanos. De igual forma lo conozco como alcalde de Querétaro, es una persona con mucha capacidad. Los querétanos tuvieron mucho de él, trabajó mucho por ellos. Algo muy importante es que yo conozco de él como lo de Querétaro capital o alcalde en tu calle, para los querétanos, en donde dio muestras de apoyo y muchos resultados. Y salí a las calles a platicar con la gente, en las comunidades. También salí a los mercados, nos tocaba ver en los medios de comunicación. Y creo que por eso Pancho merece ser senador, porque es un hombre con resultados muy probados. Gracias. 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 Gracias.